Hola, muy buenas, soy Curro Manchón, comercial de Gabelelche. Vamos a presentar una unidad en el stock que tenemos para entrega inmediata, vehículo nuevo a estrenar, un C220 Blu-Tec Diesel con 170 caballos. El equipamiento del vehículo, exteriormente podemos ver el paquete avant-garde con las llantas, los sensores de aparcamiento delante y detrás y el sistema inteligente de luces LED. Aquí vemos que tiene también techo solar como extra, proporciona cromados el paquete avant-garde en el exterior, lleva el paquete de espejos plegables eléctricamente, interiormente en los asientos es central, en la zona central de tela y en las zonas laterales reforzado en símil de cuero. Lleva el paquete de alumbrado y visibilidad, caja de cambios automática con levas y control de velocidad y limitador de velocidad y el sistema de audio con Bluetooth, CD, USB y el navegador. Enfocamos aquí la parte trasera para ver la capacidad del coche. Y por aquí detrás vemos también resaltando los cromados, la doble salida de escape, sensores de aparcamiento traseros con ayuda de aparcamiento automática. Y nada, para cualquier consulta que tengan, pueden entrar en nuestra red de Mercedes Vegard aquí en Elche. Gracias. Gracias.